Las plantas medicinales son utilizadas para curar una gran cantidad de enfermedades de manera natural. Te quiero invitar a que hagas parte de mi curso donde encontrarás el poder curativo de todas estas plantas. En este curso aprenderás a hacer remedios, recetas y tratamientos donde te va a aportar beneficios a tu salud de manera natural. Además aprenderás a cómo cultivar tus plantas de manera orgánica para aprovechar al máximo todas sus propiedades. Si haces parte de este curso te voy a obsequiar. Primero, una guía práctica para aprender cómo abonar tus plantas de manera orgánica y cómo fertilizarlas. Segundo, una guía práctica de cómo hacer cataplasmas en casa de manera sencilla, rápida, para poder aprovechar al máximo el poder curativo de todas estas plantas. Tercero, una guía práctica de cómo hacer un fungicida orgánico para proteger estas plantas de todas las cochinillas o animalitos que puedan acabar con ellas. Cuarto, una guía completa de cómo trasplantar y reproducir estas plantas de manera orgánica para que nunca te falten en tu casa de manera fresca. Si quieres más información te la dejo en el primer comentario o en la descripción de mi perfil.